y va a decir hola qué tal amigos cómo están espero que estén de maravilla pero me quedé frisado espero bienvenidos al nuevo vídeo no sé qué lo que está diciendo espero que lo disfruten bueno le traigo la venganza contra león y contra su chacalita le dije bueno y mamacita uno mani ahí un tal león y una tal chacalita ahí tú sabes olvidar un doble sudor puede y bueno este es el resultado de lo que pasó espero que las pasen súper bien en este vídeo no olviden dejar su hermoso like y seguirme por instagram si quieren ver fotos como ésta y amigos en esta parte del vídeo hay un momento donde le pido a wendy que sea mi novia y ustedes van a ver todo lo que pasó además no le voy a decir más nada dejen su hermoso la y nunca dejen de ver y empecemos con el vídeo porque hay veces que me gusta contar lo que pasó y eso daña el momento así que deja tu like ahora si bien de los que no amigos amigos le dije a mi duda que entrará al free fire y le dije a wendy que entrará para cobrar la venganza porque anteriormente leo me humilló con su duda no sé quién con una tal andrea entonces yo le dije a mi duda para que entrara bueno que hubiese la víctima pobre cosita fea para darle el besito con el presionero del lío no se le vamos a hacer motiza una motiza una motiza insana entonces yo lo voy a aplicar caso a mi duda para que ya sepa en lo que pasó el contexto a lo que ya entra que estamos esperando y ojalá y ojalá tema ojalá no la vamos a ganar ahora vas a esperar que ya es allá ya entro entró todo dinámico estén de ahora chiquita señor qué suerte tienen algunos como está lo más lindo hay mira te voy a decir algo yo te dije que entrará porque el lío me salió en entrenamiento el otro día y entonces él me humilló con una dudita y una andrea me hicieron a motiza y me dijeron que te buscará a ti y me dijeron que te buscará a ti y entonces yo quiero que tú me ayudes a darle un 2 versus 12 que está practicando en pc todavía no tiene mucha experiencia pero yo confié en ti en que le ganaremos que tú dices me jalamos el 2 versus 2 de una ok entonces yo dame si le alión que salga ok no voy a decir que sal sal pinche bote y le vamos a hacer una emotiza ya vas a ver y ese ofi tan insano y ese ofi tan insano ay que hermoso nos vemos pues claro y el amor hay poquito se pone caliente eso ahora mi amor te amo me hice lío yo no te amo la verdad las cosas como son oye pantera rosa la pared y el traicionero el traicionero busca todo y está que vamos a verlo ahora a ver que lo que andrea andrea no te activa no te van a creer ya van a salir con excusa ahora invita a quien tú quieras yo lo que sé que tú mientras estén en la lista y esa de que diabla bueno pues la vamos a enviar al infierno vamos defiéndome no ningún amor oye lo que entonces le entero un traicionero lo que no perdón así son así en esta sala no con la misma recita tú con tu pantera rosa de tanto que yo te voy a meter trabajo no te regalen ningún traje no te regalen ningún traje bájale de huevos wey bájale bájale de huevos así que vamos a salir a esa talla bonita haciéndose motiza ok 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 como no hablamos mucho tranquilo chiquita si muestra de lo que sabes hacer lo que aprendí vamos vamos la sala jaja se viene lo caliente hagamos la sala entonces pero algunos centímetros más tarde prepárense amor de ese con granada me ha con granada oye eso es el insulto para mí ok sin granadas papá y en granada ahora está pensando en ganar nada así la a a a a a a a a a u y le iniciaron ridiculísimo jojo que se armen los putazos el rosa se cree que vamos a matar como que está aquí está aquí está aquí está y creo que le va a funcionar así venga ojo ojito ojito vamos tú puedes tú puedes aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está curando el ratón jajajajaja un clásico ahora la madre ahora me cago tranquila a la mierda con él esto no la es rap eh vamos vamos uy no no con todo el 400 que le metí ni siquiera está pisando el mamá oh ahí ahí emotito 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 ¿por qué te me dejaste solo? ¿cómo? ¿por qué te me dejaste solo? ¿a ti? ¿a ti? jamás si, te me dejaste solo ¿cuándo? el día que me me lloro ay, amaro, jugaste sin mi, mira que a eso ahora me invitan jajajajaja al yo le quiero meter un hermano quinieto eh a ver nooo me caga esta calita que no te hago del río tranquila tato tato jajajaja jajajaja no me cago de lío eh bro ahí no me cago de lío te digo este muchacho me llena de orgullo ve acá ve acá, ve acá amarillo rojo, amarillo rojo toma toma rojo toma toma eh rosadito ven acá ve acá rosadito eh te pillé ajajajaja ajajaja defiendeme pase venga, venga 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 ay viene aquí viene aquí viene aquí viene aquí oh 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 ojito ojajaja la emotiza insana vengo a lima que llabe salió lo vamos a poner a poner Approstar vem oh nooo ¡No! ¡Me ha tocado! ¡No! Bueno, no, se bajaron Se han re platicado ¡Yo no aguanto ya! ¡Yo no aguanto! ¡Ay, sientes a la verga, güey! ¡Ay, te la voy a hacer emotiza por metilla! ¡No! ¡Au, siente! ¡Déjamelo! ¡Papá, tú te cagas! ¡Papá, tú puedes! ¡Ay, no! ¡Una pared! ¡Pu, una pared! ¡Una pared! ¡Una pared! ¡Una pared! ¡Una pared! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven pa'cá, ven! ¡Pa'cá, ven! ¡No, no! ¡Que me atrejiste! ¡No! ¡Qué pasó ahí! ¡Wa! ¡Véngase! ¡Uy, aquí está, aquí está! ¡Venga, rosadito! ¡Aquí está la pantera rosa! ¡Eh! ¡Ven, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ven! ¡Te voy a mandar para la televisión, eh! ¡Siéntese! ¡Ahí, cabecero! ¡A él! ¡Aquí va con ella! ¡Aquí va con ella! ¡Siéntese! ¡Buenísima! ¡Aaah! ¡Sale! ¡Él te sale, te dispara y yo le reviento! ¡Te sale, te dispara y yo le reviento! ¡Esa es la nueva! ¡Ay, qué pasó! ¡A tu casa! ¡No va! ¡Ojito! ¡Ey! ¿Te está volviendo un pro ya empecé? ¡Ojito! ¡No! No me practico, hermano Quiero practiquemos más ¿Qué? ¿Por qué no practicamos ya? ¿Y cómo? ¿Por qué no practicamos? ¿Aquí? ¿Aquí? Acuéstate Acuéstate ¿Qué te va a hacer? ¡Ay, qué rumbo! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! ¡Hacerte un chichi! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hacerte un calmatecito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya va! ¡Serio, serio, serio! ¡Cuidado! ¡Van por ti, van por ti, van por ti! ¡No! ¡Shit! ¡No! ¡Te fueron los dos! ¡Nadie toca a mi Bulma! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Helóa, m*****! ¡Eh! Aquí venga, 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 venga! ¡Uy! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ya están! ¡Aquí arriba! ¡Ya! ¡Dime! ¡Oh! ¡Oh! ¡H! ¡No! ¡No! ¡No mueras! ¡No quisieron! ¡Ay! ¡Volad! esta chacarita esta sabiosa conmigo atrevida esta chacarita van por ti cúbrete, van por ti oh shit te lo dije no jodas buenísima va ganando lo que te vayas eso te gustó amiguito uy buenísima buenísima dale su sobatec ya tienes su sobatec me toca a mi me toca a mi venga venga ay lo maté a amarillazo piso 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 uy triste cambio cuidao 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 piso no no eres un enfermo amigo wendy hay algo te quería decirse tío que llegue ok llevamos tiempo hablando ahí si 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 quería saber si eres mi novia ¿En serio? Obvio que si Lo logró Lo logró Lo logró señor Lo logró Oh Dios Oh Dios Me dio cosa Si me encanta Que emoción Que emoción Te estabas demorando Me demoró mucho Si Pero no importa Ahora somos obvio verdad Mi amor Señor que suerte Tienen algunos Que bacano Venga 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 Oh Dios No Ay No se que decir Lamentablemente Tengo 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 ¿En serio? y el amor qué pasó rosadito buena 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 qué pasó diabla ya saliste del infierno recién de mote hoy y pisando la pinche escopete dos tiros aparte ni hace nivel de eso lo pisaba el escopete y en la primera ronda se encerró león ya pero porque tomó traicionarte ya te humillaba para que tú veas que aquí hay niveles ya como tú quieras cuando tú quieras no tanto tanto león también toda mi amigo que se te quiera como quiera le pedí le pedí a wendy que fuera mi novia y me dijo que sí y tú te quedas diablo no te va con tu diablo ya la mandé a volar la mandé a volar mirar en alguien de que era yo el oficial eso me parece adorable marica marica claro felices los tres los dos que los tres no no los dos días para el perón república americana chiquita tanto estaré adoro los finales felices remember i was down but now i'm bar the shit been feeling different cause i stopped counting on their love i'm only counting digits you ain't like me broke once i got mine i couldn't mind my business without a pussy chump find the way they claim they did it let it out my honest me myself and die baby i can't lie i'm in my